El Departamento del Chocó ha padecido las inclemencias de más de 20 años de conflicto armado, al igual que toda la región pacífica colombiana, también conocida como Chocó y el Ministerio Geográfico, por sus similitudes geográficas, climáticas, étnicas y de creación de vida. Después de las palabras de las víctimas, viene el representante de países garantes y acompañantes. El conflicto armado ha dejado innumerables muertos, desaparecidos, heridos y cientos de miles de desplazados. La muerte, las desapariciones, los desplazamientos, las violaciones a nuestras mujeres, que es un caso que todavía no se ha podido destapar, por las consecuencias, el impacto que eso tiene en la cultura. Sin embargo, sus pobladores, a través de sus organizaciones negras, indígenas, sociales y eclesiales, no han perdido la esperanza de la paz, que se traduce en el cumplimiento de sus derechos humanos y étnico-territoriales, en la justicia y en políticas económicas y culturales, en consonancia con la naturaleza, su biodiversidad y la armonía con el territorio, fuente de vida. Es importante tener en cuenta que el acompañamiento se ha hecho en el contexto del conflicto. La resistencia en el territorio la han hecho fundamentalmente las organizaciones de base. La articulación en territorio es muy importante. Van a llegar muchas propuestas a los territorios y sinceramente el miedo que nosotros tenemos es que nuestros procesos organizativos se vayan a desquebrajar. Los diálogos públicos de paz comenzados entre el gobierno y las FARC en el año 2012 y el acuerdo firmado y ratificado por el Congreso de la República en diciembre de 2016 son parte de esa esperanza, que ya había comenzado a fraguarse en terreno en diciembre de 2015 con la aceptación de responsabilidad de las FARC en la masacre de Bojayá. Y nos sentimos satisfechos porque hoy nuestras víctimas nos dicen yo me siento más tranquilo, porque al menos uno de los actores que me victimizó ha reconocido su responsabilidad, se ha comprometido con garantías de no repetición, ha cambiado comportamientos en el territorio y se ha empezado a vivir de manera diferente en la región. Hay preocupaciones de nuevos actores armados en la región. Una vez, las FARC entreguen las armas y se conviertan en partido político. Lo que está sintiendo la población, porque este es un problema que viene de años atrás, pero se ha intensificado en este año. En el 2012 me quitó 127 homicidios, en el 2013 108, en el 2014 82, en el 2015 115. En este año no tenemos las cifras oficiales, pero superará los 100 homicidios. En el contexto de tránsito hacia la paz, distintas organizaciones colombianas, con radicación en el Pacífico, se organizaron en torno a la Corporación Paz y Paz, territorio, identidad y cultura para la paz. En este momento se abre la perspectiva del acompañamiento dentro del posconflicto y con esa mirada amplia se quieren fortalecer estos procesos. Ese es el sentido de que la academia, las organizaciones de base y las iglesias en el Chocó y en la Costa Pacífica es un esfuerzo conjunto más corporativo, pero como consecuencia del trabajo que se ha venido realizando a lo largo de muchos años. El Foro Interétnico, Solidaridad Chocó, FISH, la Diosesis de Quibdó, la Fundación Universitaria Claretiana, Uniclaretiana, la Procura de Misiones Claretiana, Proclade, y el Centro de Estudios Étnicos, son las organizaciones no gubernamentales que hacen parte de Paz y Paz. Esta alianza de Paz y Paz por contribuir a hacer una sinergia en la región, quiere estar vinculado ante todo, en primer lugar, con la memoria. Este proceso de Paz en la región lo hemos visto como una oportunidad para poder tener un encuentro entre la comunidad local y la institucionalidad pública. Por haber contribuido a la elaboración colectiva desde los territorios, de propuestas en favor de la paz y de la construcción de un plan de desarrollo adaptado a la región, en un departamento duramente golpeado por el conflicto armado, el Premio Franco-Alimán de los Derechos Humanos Antonio Nariño 2016, es otorgado al Foro Interétnico Solidaridad Chocó. Vamos a seguir apostándole a la construcción de paz desde los territorios. Sabemos que lo que se viene en el posacuerdo no va a ser fácil. A los trabajadores y trabajadoras de los derechos humanos, para quienes creemos que la paz es más importante que la guerra, pero estamos dispuestos a seguir dando la vida en esta construcción de paz. Y me llamamos para el ELN y el Gobierno Nacional para que avancemos rápido en este propósito. Muchas gracias y tendrán formio interétnico para muchos ratos. En el Pacífico se han realizado foros, encuentros, acompañamientos, alianzas e incidencia política para una amplia socialización de los acuerdos de paz con las FARC y para una solución negociada del conflicto entre el Gobierno y el ELN, con la participación de la sociedad civil, de las organizaciones étnico-territoriales y de víctimas. Es muy importante que se pueda avanzar verdaderamente en el inicio de los diálogos con la guerrilla del ELN. Y también es muy importante que veamos esta paz desde una perspectiva más amplia, que requiere la acción del Estado y de la sociedad civil. Nosotros estamos exigiendo que se respeten las autoridades étnicas en los territorios del Pacífico, tanto afro como indígenas. Estamos exigiendo que la implementación de esos acuerdos y la verificación de los mismos sean tenidas en cuenta estas autoridades y sus normas comunitarias y organizativas. La construcción de una arquitectura propia de memoria colectiva, para la búsqueda de la verdad, la reparación, la justicia, para que ya nunca más se repitan los hechos de violencia. Hemos pensado en la comisión de la verdad. Yo pienso que esa es una esperanza. El tema de la voz de las víctimas, de lo que llamaríamos nosotros también un tema de curación social, es también un escenario para que no hagamos borrón y cuenta nueva. Se trata de que haya un repudio a los hechos, pero a partir de que el propio victimario o causante de esas violaciones dice, esto nunca debió pasar. Reconozco que ha habido un crimen, que ha habido una infracción. En este propósito de construir una región y un país incluyente, Paz y Paz y la Oficina del Alto Comisionado en Colombia para los Derechos Humanos organizaron un conversatorio con embajadas, agencias de cooperación y ONGs sobre la necesidad urgente de construir la paz estable y duradera. Y ya justo que paremos esta tragedia. Hoy en día hay más y más problemas con la entrada de otros grupos ilegales. Hay un problema real en la zona de cómo se pueden superar los obstáculos políticos, burocráticos, de corrupción y de interés económico en la zona de cómo se van a implementar los acuerdos. El gran reto es ver ahora cómo preparamos a la gente para esa implementación. Si la gente en los momentos más duros de la guerra nos pidió que los acompañáramos, ¿cómo no los vamos a acompañar ahora en este proceso que comienza? Los medios de comunicación, pero sobre todo los periodistas y comunicadores, están llamados a jugar un papel activo de paz y de facilitación de los medios para el juego democrático. Hay que recordar que en los acuerdos de paz hay un capítulo dedicado, no un capítulo, pero una parte importante dedicada al tema de acceso a los medios de comunicación. Y quizá en Colombia habría que dar el paso del famoso derecho a la información, que es un derecho liberal y que es un derecho en el que el ciudadano es un objeto al que le llega la información, a un derecho a la comunicación, en el que los ciudadanos y las ciudadanas puedan ejercer su derecho a comunicarse a través de medios que tengan financiación por parte del Estado. En Colombia, la paz no es una opción, es una necesidad que contribuye a cimentar un nuevo país, donde haya diálogo en medio de las diferencias, donde haya democracia en medio del debate político, donde haya políticas, pero también protesta y movilización. Pues la paz, al volverse realidad, debe afrontar las contradicciones históricas de nuestra formación socioeconómica. Y ahora caminamos hacia un futuro mejor y la paz para Colombia. Con justicia social. Y queremos entonces decirle a los colombianos que nosotros como bojayaseños en el departamento de Chocó estamos listos para iniciar el proceso de implementación de lo acordado en La Habana en nuestro territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!